Hola amigos de Público Antadores, el día de hoy te daremos a conocer las declaraciones de Roberto Schaura en el Congreso donde se presentó pues el Ministro del Interior al cual lo han censurado. Él indicó que no se puede cambiar mucho lo que sería relacionado al Ministerio del Interior ya que hay mucho cambio de ministro y estos ministros cambian también sus comandantes generales. Y eso es un grave error, así no se puede trabajar, así no puede trabajar la policía del Perú, el ejército peruano y las fuerzas armadas. Escuchemos sus declaraciones. El ministro inicia mal su gestión porque le recomienda al presidente de la república cesar al comandante general, el general Vicente Tiburcio y al jefe de estado mayor, el general Miguel Ostanao, que recién tenía tres meses en el cargo. Y recomienda su cese porque dice que ingresa con un equipo que es el que va a reducir la inseguridad. ¿Cuál es ese plan tan extraordinario que no podía cumplir el general Tiburcio, héroe de la democracia? Es un oficial con una trayectoria reconocida dentro y fuera de la institución. Además que el plan no lo formula él y su equipo sino la Policía Nacional. A 15 días en el cargo ha hecho resignaciones de 20 oficiales generales en forma intempestiva y en el mes de junio. Lo que está generando una inestabilidad institucional. Está afectando la capacidad operativa de la policía. Está afectando la moral de la institución y la dignidad de las personas. Todos los oficiales que son cambiados fuera de su sede de origen se van con su familia. Alquilan una casa. Matriculan a sus hijos en el colegio o en la universidad según la edad. Y lo que ha hecho es romper la unidad familiar. Repite los mismos errores de ministros anteriores de no saber distinguir entre el cargo político y la carrera policial. ¿Qué resultados se le puede exigir a la policía si cada tres meses le estamos cambiando a sus comandantes generales? ¿Qué resultados se le puede exigir si a sus comandos operacionales los cambian en forma masiva e intempestiva? Son graves errores que tienen un costo político que el ministro lo tiene que asumir. Gracias. Bueno amigos, la rotación de ministros pues efectivamente en cada sector trae incertidumbre y eso hace que los sectores no avancen. Déjanos tus opiniones, no olvides de suscribirte a nuestro canal, dale muchos likes y lo más importante comparte nuestra información con nosotros. Será hasta la próxima, que con el chiscama. ¡Gracias!